Buenas tardes, mi nombre es Raza Castillo y voy a presentar la evaluación de acciones técnicas básicas de sprint. Comenzando por la puesta en guarda, en cuatro tiempos y en uno. Comenzamos en firmes. Uno, dos, tres, cuatro. Firmes. Ahora en un solo movimiento. Guardia. Firmes. Haré lo mismo de frente. Uno, dos, tres, cuatro. Firmes. Ahora en un solo movimiento. Guardia. Firmes. A continuación, realizaré los desplazamientos hacia adelante y hacia atrás en guardia. Guardia. Adelante, 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 atrás, atrás, adelante, atrás, adelante, adelante, atrás, 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 adelante, atrás, firme. Realizaré los mismos ejercicios de perfil. Guardia. Adelante, 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 atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, atrás, adelante, atrás, atrás, adelante, atrás. Lo siguiente que haré es fondo y recuperación. Uno en cuatro tiempos y uno en un solo movimiento. Firmes, guardia, brazo, fondo, recupero, guardia, firmes. Ahora en un solo movimiento, guardia, fondo, firmes. Haré lo mismo de perfil. Guardia, brazo, fondo, recuperación, guardia, firmes. Firmes, guardia, fondo, firmes. Por último, presentaré las posiciones de la mano, comenzando por la guardia en terza. Guardia, prima, segunda, terza, cuarta. Regreso a terza, prima, segunda, terza, cuarta. Firmes. Ahora haré el mismo ejercicio de perfil. Guardia, prima, segunda, terza, cuarta. Regreso a terza. Prima, segunda, terza, cuarta. Firmes. Muchas gracias por ver mi video, fue muy grato hacer estos ejercicios. ¡Suscríbete al canal!